Música Pues eso, pues lo que les estaba contando Están escuchando Islos FM con su amigo Mexican Instituto Psao Ocno Pero sí que soy mexicano Bienvenidos a otro episodio de Happy Wheels, las ruedas de Feliciano Ay Diosito de mi sagrado corazón Me hundieron y ahora estoy bajo el mar Bajo el mar Dime serena, siendo sirena, eres feliz Vale, esto es acento cubano y no debo hacer acento cubano Así que vamos a volver al nuestro Esto es un problema muy grave Este robot es un odio santo Estoy cagadito nomás Vamos a ver de qué va el Agüesome Kourse Vaya, vaya, vaya Se me cayó la carita Agüesome Vaya, hay una cueva mística como Indiana Jones Ajá Este mapa lo debió de diseñar el George R.R. Martin o algo Vale, esta parte es sencilla Aunque Aunque Vale Este nivel es demasiado Agüesome para mi body Así que me voy a ir de Guateque a otro lado mejor Pero Pero yo soy mexicano, güey ¿Qué hago en el salvaje oeste con una pistola, güey? Me van a matar, güey Güey, güey Usted salió un poquito lento, señor No sé qué le habrá parecido a usted Pero a mí me ha parecido una entrada un poquito lenta Ese ha molado un poquito más Vale, tenemos aquí un mapa que se llama Tírate a ti mismo pro O sea que se trata de tirarse a uno mismo de manera profesional Y mi rueda, no sé qué coño ha hecho ahí Pero a ver Lo de tirarse a uno mismo Sé que hay gente que lo hace Pero no es pecadito malvado del señor Jesús Bien, lo primero obviamente es matar a Justin Bieber Y luego ya se iré improvisando Ajá, ajá, interesante ¡Espera! ¡Oh, Dios santo! ¿Estamos seguros de que queremos eso? Vale, ahora lo limpian Da igual Ese corazón está contaminado No se puede trasplantar Vale, yo no estaría contento de estar vivo Si supiera que me han trasplantado un corazón pasado por mierda Maldita sea, yo no sé hacer esto ¡Oh, mis pelotas! Vale, con esta ya van cuatro notas que he cogido Ojalá el Slender real fuera así de sencillo Vale, por el sonido me parece que he cogido otras Otras dos Pero Este increíble lag no me deja verlo Es Slenderman Ahí me ha salido argentino Un mapa de matar a Justin Bieber Esto siempre es divertido A ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenemos un zombie delante No más Pero Pero no más Vaya Si parezco un pro y todo No Pero he llegado vivo He llegado vivo Porque pone victoria Así que se supone que he llegado vivo Aunque en realidad no lo haya hecho Da igual He llegado vivo Sigo sin entender muy bien a dónde tengo que llegar Pero bueno Tampoco entiendo muy bien qué es esto Pero da igual, da igual Vamos a jugar Hemos venido aquí a jugar Le voy a dar a la ruleta Vale Ahora se supone Que el experimento del laboratorio este Tiene sangre Oh Dios mío Tengo sangre de repente Y tengo una persona adentro ¿Pero esto qué es? Y ahora la persona está muerta Y ahora yo no me puedo mover Muy bien Vale A ver que me entere ¿Por qué tiene ahí puesto Bienvenido a mi nivel de cristal Justin Bieber Me está llamando Justin Bieber así Sin más de entrada Terrible Terrible Muy bien Eso lo sé Eso lo soy Soy terriblemente estupendo Y sexy Malo Eso ya no lo soy ¿Por qué me está insultando Y me está alabando así A cachos En plan Ahora te insulto Ahora te alabo Como me viene dando en gana Sigue siendo malo Ah vale Nos vamos decidiendo Nos vamos decidiendo Eso está bien No eres bueno Pero esto Esto no es lo mismo que ser malo Bueno Vamos a seguir Ahora soy bueno Vale Pues No te entiendo De verdad No entiendo Cómo me viene ese Alabando Insultando así A cachos Eres muy bueno Vale En tres cristales He pasado de ser malo A ser muy bueno Maestro Oh sí Aquí está el maestro El maestro está delante de ustedes Muerto Vale Siempre es un buen comienzo Tirar dos bolas Al más cercano Que significa Nada Ay mierdita Ese cae en muerte Esquive la muerte Esquive la muerte Soy Harry Potter Vale Eso me devuelve las bolas Vale Muy bien Muy bien Me encanta que te quedes ahí rebotando Sin venir aquí Ni nada Eres Eres una bola muy maja Me encanta ahí que estorbes Y tal Para el próximo tiro Maldita sea No me voy de aquí Sin conseguirlo No sé cuántos intentos Llevo ya Maldita sea Holy shit Vale He parecido pro y todo Qué raro Ahora voy a jugar a otro mapa Para Equilibrar esto un poco Y llevarlo más A como suele ser Vale Justin Bieber Se llama Billy No lo entiendo Vieron Vieron O sea Ya estoy manqueando Y haciendo el tonto Ya es esto como suele ser Eeey 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 Parezco pro y todo Pero qué demonios es esto Eeeh Eeeh Vale Eso ha dolido O sea Me ha dolido incluso a mí Eeeh En fin Vida larga y próspera Se me ha pegado el acento En fin Este mes voy a hacer un pequeño torneo de casas de Hogwarts Así que Empezamos por el clásico Gryffindor Contra Slytherin Esto no suena bien Da igual Compartan el vídeo para Gryffindor Y pónganlo en sus favoritos Para Slytherin Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y dale a favoritos Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y suscríbete Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo